Voy a contarles amigos una historia verdadera Como los malos gobiernos vivieron a Venezuela Voy a contarles amigos una historia verdadera Como los malos gobiernos vivieron a Venezuela Venezuela era muy rica, tenía plata de verrar Pero las manos aguenas la quisieron agarrar Venezuela era muy rica, tenía plata de verrar Pero las manos aguenas la quisieron agarrar Cuanta gente se llenaron los bocillos a montón Como se encontrará triste hoy nuestro libertador Cuanta gente se llenaron los bocillos a montón Como se encontrará triste hoy nuestro libertador Y llega un nuevo gobierno y dice que va a ayudar Y lleva casi tres años y la cosa sigue igual Y llega un nuevo gobierno y dice que va a ayudar Y lleva casi tres años y la cosa sigue igual Y allá en Marinas al señor Ricardo Díaz Con mucho cariño ¡Báilalo! Oiga señor presidente Y escúchame esta canción No se me quede dormido Ya regla esta situación Oiga señor presidente Y escúchame esta canción No se me quede dormido Ya regla esta situación Queremos que Venezuela cada día marche mejor Para salir adelante pongámosle corazón Queremos que Venezuela cada día marche mejor Para salir adelante pongámosle corazón